Muy bien, estamos en la sección del día miércoles, en este día de la lección nos presenta lo que es Cristo en ti. Oiga bien, no es lo mismo estar en Cristo que Cristo esté en ti, lo cual significa que tú ya le has recibido. Cristo vive y mora en tu corazón, tú eres un santuario viviente y el Espíritu de Dios mora en ti por medio del Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo prosigue con su tema, está contrastando lo que es vivir según el Espíritu y vivir según la carne. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal se opone a la vida espiritual y por lo tanto hay un conflicto. El que no es conmigo, dijo Cristo, es contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. En este negocio de la vida de fe, o eres o no eres, no hay un término medio, nadie puede servir a dos señores, más aborrecerá a alguno. Entonces, ¿qué le promete el apóstol Pablo a través de su evangelio a los que se entregan a Cristo? Bueno, él promete lo que Dios promete, lo que es la vida según la carne, contrasta la vida con el Espíritu. El Espíritu Santo controla la vida cuando Cristo mora en tu corazón. El Espíritu de Cristo, que es el representante de Cristo y por medio de él Cristo habita en el creyente. Por eso dice Cristo en ti. El que tiene el Espíritu de Dios tiene libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía, nos enseña, nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque tú vives una vida de relación con Dios y una vida realmente espiritual. Por lo tanto, en estos versículos Pablo retorna a la ilustración que usó en el romano capítulo 6, habla acerca del bautismo. El bautismo representa la muerte a la vida pasada y una resurrección a una vida nueva. Destruye el cuerpo de pecado, este cuerpo que sirvió al pecado. El hombre viejo fue crucificado juntamente con él por medio del bautismo como en un entierro de un muerto. Y de esta misma manera resucita para vida la justicia del viejo yo. Una decisión que debemos tomar personalmente cada día, a cada momento, Dios no destruye la libertad humana, incluso después de destruir al viejo hombre de pecado. En otras palabras, aunque hayas sido bautizado y hayas sido levantado de las aguas del bautismo, tu naturaleza pecaminosa sigue en ti. Solamente el poder de Dios a través de su espíritu puede vencer la obra de la carne. Por esta razón, dice, debemos de tomar personalmente cada día, cada momento, es el espíritu de Dios. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros después de una conversión. La diferencia es que la persona aquí en el espíritu, en quien el espíritu habita, cuenta ahora con el poder divino para vencer. La persona ha sido liberada y tiene poder para vencer. Dice, se ve obligada de una vez que se liberó del pecado, se ve liberada. Puede pecar, pero ya no se queda allí. Se levanta y sigue adelante en el nombre de Jesús. Así es como él no vuelve a servir al pecado. Veamos lo que nos dice Romanos, capítulo 8, del versículo 9 en adelante. La Biblia dice así. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo es el espíritu de Cristo? Es todo amor, toda gracia, toda misericordia. Cristo es amor, misericordia, bondad. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó los muertos de Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres tú guiado por el espíritu de Dios? Entonces tú eres hijo de Dios. ¿Eres tú guiada por el espíritu de Dios? Entonces tú eres hijo de Dios. Los que son guiados por la carne, son de la carne, van para muerte. Y los que son guiados para el espíritu, son por el espíritu, son para vida y vida en abundancia. Continuemos con esta lección. Estudiemos la lección en el día jueves. Y comprendamos que nos dicen en esta lección. Con el tema que es el espíritu de adopción.